La Plaza Libertad ¿Qué tal? Roberta, bueno, me quedó acá al frente, así que bueno, contanos Roberta, ¿cómo es la movida? ¿Qué tal Lucio? Bueno, en realidad queríamos hacer esta campaña de Pirotecnia Cero porque estamos muy preocupados, ya ha pasado en otros dos años y bueno, sabemos todos los que vivimos acá que nos gusta cómo es el barrio, nos gusta la naturaleza, todos hablamos de lo hermoso de la naturaleza de nuestro barrio, de los animales silvestres, de las mascotas, mucha gente se vino a este barrio incluso para que sus mascotas estén mejor. No nos olvidemos de los enfermos, de los autistas, de cantidad de gente que les hace muy mal, los bebés, bebés chiquitos, recién nacidos. Personas que tienen afecciones cardíacas. Personas cardíacas. Hay infinidad, infinidad de gente y de animales que les hace muy muy mal en realidad todo lo que son ruidos estridentes. No, por más que alguna gente por ahí lo toma como una pavada, pero hay animales que mueren y no es broma, mueren realmente y chicos autistas que lo pasan muy muy mal. Hay chicos que directamente los padres se los llevan lejos a un lugar realmente solitario para que no tengan problemas y no es justo, no es justo para nadie. Nosotros obviamente somos muchos más, lo que pasa es que hoy es miércoles y a esta hora, bueno, pero en realidad hay mucha gente que está trabajando, no pudieron venir y hay otra gente que bueno, no puede venir por otras cosas. Pero se puede sumar a través incluso de las redes sociales a promover este cartel, eso me sumo a la campaña Pirotecnia Cero con el hashtag Pirotecnia Cero y bueno, una manera de concientizar a toda la comunidad acerca de la importancia de no a los ruidos. Exactamente. Porque también hay fuegos artificiales que no tienen ruido, que son lumínicos y que son preciosos. Exactamente es lo que iba a decir, no estamos en contra de los fuegos artificiales, no estamos en contra de que la gente se divierta, lo que sí estamos en contra es de los ruidos estridentes. De hecho, como para sumar un dato, el 25 y el primero en líneas generales, las redes sociales se llenan, por ejemplo, de animales perdidos. ¿Por qué? Porque quedan desorientados a partir de la cantidad de estruendos y demás, así que bueno, para poder evitar eso también es una buena manera de tomar conciencia. Tal cual, y a eso sumemos que la cantidad de guardias en los hospitales también se llena de gente que ha manipulado las pirotecnias y resultan lastimados. Hay un montón de pirotecnia que no es dañina, que no es ruidosa, es solo lumínica y bueno, se pueden divertir sin molestar a nadie, de otra manera. Lanzada entonces la campaña, yo me sumo a la pirotecnia cero. Yo también me sumo, hay que ver si vos del otro lado también se sumás. Muchas gracias. Gracias a ustedes.